qué onda banda cómo están espero que estén muy bien el día de hoy nos vamos a aventurar en un lugar donde hay una cosa algo extraña e interesante e interesante el día de hoy tenemos una invitada especial que es mi hermana qué onda este desde cuando está jode y jode que cuando la llevaba a grabar cuando la llevaba a grabar y pues el día de hoy pues le dije pues vámonos estamos en el barrio de san cosme de san pablo del monte y pues como les repetía vamos a ir a un lugar ya vieron el título del vídeo meteorito ojo vamos a hacer una una observación que ese nombre yo se lo puse si lo buscan o si preguntan pues nadie va a saber entonces ese nombre yo se lo puse pues porque le vi le vi forma de meteorito entonces pues ahorita lo van a ver y pues vamos a darle muy bien pues ya hemos llegado aquí está el meteorito como pueden ver nada no es cierto es una piedra nada más apuesto que se la creyeron es muy cansado todo este este trayecto pero vamos a seguir dándole y pues después de una larga caminada bueno ni tan larga es que diana se quiso caer como como 20 veces bueno pues hemos llegado cuáchense y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Por qué? ¿Por qué tenía esos agujeros? ¿Por qué una piedra puede tener eso? Entonces se dice que anteriormente nuestros ancestros usaban esos hoyos para poner ofrenda a los dioses Entonces esa es una de las teorías La otra es que se usaban como morteros comunitarios para la comunidad Pues que aquí molían el maíz, molían alguna semilla en específico Entonces esa es otra teoría Otra teoría más, un poquito más volada Que se saca de una leyenda Es esta piedra junto con otra Se usaba para extraer el oro Entonces pues yo creo que con este tamaño de piedra No creo que fuera posible O quién sabe, ¿no? Pero pues ahí está Ustedes saquen sus propias teorías Déjenme en los comentarios ahí qué piensan acerca de esto ¿Por qué se hacen esos huecos? Quizás alguno de ustedes sí sabe a ciencia exacta por qué Algo que yo también me informaba Es que decían que no es muy posible que el agua, la lluvia pueda causar estos hoyos Entonces yo creo que esa opción queda un tanto descartada Pero pues, ustedes chequen Ustedes, pues déjenme en los comentarios Bueno banda, pues hemos llegado al final de este videoblog Espero que les haya gustado mucho Y si les gustó, compártanlo, denle un me gusta Dejen su comentario Y no olviden suscribirse De verdad me ayudaría mucho si lo hacen Y que sigan corriendo la voz acerca de Sampa Vlogs Si les gustó el lugar Si gustan venir, no es tan difícil Solo toman No es tan difícil Pueden preguntar O pueden mandarme un mensaje Y pues con gusto les pasaría la dirección de cómo llegar Para que se puedan tomar unas fotos O lo que ustedes gustan Entonces, espero que estén muy bien Y cuídense Chao Oye A ver, cuéntanos ¿Qué hiciste hoy? Pues hoy fui contigo a grabar Le preguntamos a su nombre ¿Qué hiciste en la escuela? En mi escuela Hicimos dibujos ¿Dibujos de qué? ¿Dibujos? De los que se nos ocurrió ¿Y no comiste? Sí comí ¿Qué comiste? De lonche ¿Cómo? De lonche ¿Y qué comiste de lonche? Galleta 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 y agua Te va a dar chorrillo Oye Diarrea explosiva No ¿Y qué es eso? Pues cuando te da chorrillo Diles a todos que se suscriban Para que la gente pueda seguirnos viendo Así por todos lados Diles Suscríbanse 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 a mi hermano Suscríbanse a mi hermano Para que lo pueda conocer más gente Para que lo pueda conocer más gente Y pueda conocer a San Pablito del Monte Y para que puedan conocer a San Pablito del Monte Ahí está, ¿eh? Suscríbanse Y dejen su like Chao Y no lo dejan like Voy por ello Chau Chau